El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. Oremos juntos en Nota Eclesial. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Es el Salmo 110, que hoy nos permite hacer el momento de oración. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Señor Jesús, guía nuestros pasos este día. Bendícenos, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Que podamos hoy vivir el santo temor como un principio de la sabiduría para hacer el bien, para rechazar el mal y el pecado. Para tener espacio en nuestro corazón solo para ti, Señor Jesús. Para amar, para perdonar, para aprender a desprendernos de lo que no es necesario. De la maldad, del pecado, de la idolatría. Permítanos creer y confiar plenamente y solo en ti, Señor Jesús. De vivir la experiencia de tu misericordia. Concédenos de la paz necesaria. Concédenos de la salud corporal y espiritual que necesitamos. Tú conoces nuestras súplicas, nuestras necesidades. Aquellos que a esta hora también te suplican. Desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo. Aquellos hermanos nuestros en los hospitales o en sus casas. Con sus dolencias. Que confían en ti, Señor Jesús. Concédenles la gracia de tu bendición. Permítenos que hoy y siempre demos testimonio de tu presencia en nuestro corazón. Bendícenos Dios Padre Santo. Bendice a quienes nos acompañan a través de la radio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz tarde, amigos de Radio Natividad. Mañana, luego de las 10, volvemos con más buenas nuevas en Nota Eclesial. Les bendice el Padre Joan Pacheco. Te confieso que mi mente ha dudado Ya no tengo fuerzas, por eso me postro ante ti, Señor Hoy levanto mis manos al cielo Y mis ojos elevó hacia ti, te alabaré aunque me falte todo Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte el aire sin respirar Te alabaré, te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mi llanto Te alabaré cansado y agobiado en la tempestad Te alabaré Hoy vengo a ti cansado y destrozado Para que tú sanes todas las heridas de mi corazón Te alabaré en medio de las 10, no te alabaré en medio de las 10, volvemos con más buenas . Te alabaré en medio de las 10, volvemos con más buenas notas Ya no tengo fuerzas por eso me postro ante ti, Señor Hoy levanto mis manos al cielo Y mis ojos elevo hacia ti Te alabaré aunque me falte todo Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte el aire Aun sin respirar Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mi llanto Te alabaré cansado y agobiado En la tempestad Te alabaré Y dejarte todo lo que soy Entre tus pies Sin ti no soy nada La noche oscura Necesito un nuevo amanecer Solo en tus brazos puede la vida nacer Lo viejo ha pasado Lo viejo ha pasado Es aquí un nuevo ser Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte todo Te alabaré Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mis llanto Te alabaré cansado y agobiado En la tempestad Te alabaré cansado y agobiado En la tempestad Te alabaré singly de onun mermere en medio de mis manos Te alabaré